¡Aquí está esta primer comida! No me digas qué es, solamente quiero ver tu carita de qué sientes cuando ves esa comida, ¿ok? Ahí va otra, muy bien. Ok. Es un aguacate, ¿te gusta el guacamole? Quiero ver carita, si no te gusta no me digas a mí sí, a mí no, solamente quiero ver tu carita, ok. ¿Los conoces? ¿Tamales? ¿Sí? Ok. ¿Te gustan o no te gustan? Ahí va otra comida. Ay, no aparece, ahí va. Quesadillas, las quesadillas. Ay, apenas van, ahí están. Ok. Las frutas. Ahí va otra comida. Esa comida es de Japón, de China. Ok. Los taquitos. ¿Te gustan los taquitos? Más o menos. O si te gustan. ¡La pizza! ¡Ah! 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 Los mariscos, camarón, pescado, atún. Esa también es una comida de otro país. El pan, ahí va un pan bien rico. Y esta última. Alexa, ¿las estás viendo? Déjame ver cuál es esta. Las papas. Ay, se quedó trabada. La hamburguesa, papas. Ok. Muy bien. Vimos ahorita, y vi tu carita, vimos ahorita comidas, platillos de comidas de diferentes países, ¿verdad? Y yo estuve viendo tus caritas y vi unas caritas que hacías de que te gustaba mucho y otras caritas que no te gustaba, ¿verdad? Estos son ejemplos de cosas que podemos tolerar y respetar. A lo mejor a ti no te gusta la pizza, pero a tu amigo o a tu amiga sí le gusta, entonces tienes que respetar. A mí me gusta mucho la pizza, pero le quito las peperones porque me pican mucho. Ok. Tienes que respetar y aceptar lo que cada quien le gusta, ¿ok? Porque a veces, a mí me tocaba cuando íbamos al brillamón, no sé si tú lo veías, pero había niños que sacaban su lonche y luego otros niños les decían, ¡ay, no! Eso sabe bien feo. Y así le decían, eso no es respetar. Si a ti no te gusta y a tu amiguito sí o a tu amiguita sí, pues tienes que tolerar y tienes que respetar esas diferencias, ¿verdad? Ok, te voy a enseñar ahorita un cuento, te voy a leer una historia y luego ya vas a hacer un dibujito ahí en la hojita que tienes, ¿ok? Mira, te voy a compartir mi pantalla. Y estos son ejemplos también de cómo puedes ser tolerante, ¿ok? Ahí va. Esta historia, este cuento se llama Ser Tolerantes, ¿ok? Dice, amables hacia todos, seamos tolerantes. ¿Cómo? Aceptemos a todos. Incluso cuando no somos iguales, seamos amables. Es lo que decimos que todos somos diferentes y es importante ser tolerante y amable. Gil y Pat se visten de forma diferente. Aún así son amigas, ¿ya las viste? Cada uno tiene su forma de vestir y como quieras son amigas. No dicen, ay, no, no soy tu amiga porque te vistes diferente. Se respetan, se aceptan y se toleran. ¿Ya los viste? Dice Owen, es nuevo en el equipo. Jonah lo ayuda. Él es paciente. Hay un amiguito nuevo ahí en el equipo o en tu salón. Y ser tolerante y amable es aceptarlo, ¿ok? Ser paciente. Tim usa una silla de ruedas. Karen lo ayuda. Van a la escuela. Ya los viste, ¿eh? Los dos son diferentes, ¿verdad? Tim usa una silla de ruedas. Y su amiguita, su amiga lo ayuda para llegar a la escuela. Los dos van a la escuela. Aquí es como de la comida que estábamos hablando. Dice, la merienda de Aria no es como la de Tom. Tom le pregunta sobre la fruta. Él es amable. Él aprende. ¿Ya viste? Cada quien trae su lunch, su merienda. Y se respetan, se aceptan. Le pregunta el niño que trae. Si la niña le pregunta a él. Y así van conociendo diferentes alimentos. Dice, Trina es paciente. Ella ayuda a su hermanita. También ayuda a su abuelita. Trina es la más grande. ¿Ya viste que hay dos niñas? Sí, y las tres están bien contentas. ¿Ya les viste la cara? Están disfrutando lo que están haciendo. Es paciente con su hermanita que es más pequeña. Es tolerante. Liz y Eli celebran diferentes fiestas religiosas. Se las enseñan entre sí. Ahí va otra. A Mac y a Meg no les gustan las mismas cosas. Quieren ver películas diferentes, pero escuchan, deciden ver ambas. ¿Ok? A cada quien le gusta algo diferente, pero se ponen de acuerdo y deciden ver las dos películas. Primero una y luego otra. Dice, sea amable. Aprende acerca de algo nuevo. Cuando tienes diferencias, puedes aprender de esas diferencias. ¿Ok? Porque a lo mejor tú no las conoces y tú le puedes preguntar a tu amiguito, a tu amiguita, o a las personas que están contigo. Pues puedes preguntarles por qué hacen eso, por qué les gusta eso. Y puedes aprender cosas nuevas. ¿Sí? ¿Te gustó el cuento de ser tolerantes? Ya vimos que podemos respetar las diferencias con todas las personas. Entonces, fíjate bien en tu hojita. Tienes una hojita ahí. Vas a dibujar en esa hojita. Vas a hacer un dibujo. Lo que demuestre o lo que signifique para ti ser tolerante. Ya vimos ahorita algunas diferencias, ¿verdad? Entonces, tú en ese dibujito te puedes dibujar a lo mejor tú respetando a tu amigo que lleva otro lonche o respetando y tolerando a tu amigo que le gusta jugar a otra cosa. O a mamá o a papá que quieren ver algo diferente en la tele y tú decides verla también. ¿Ok? ¿Qué puedes tolerar y respetar de los demás? ¿Ok? Puedes tolerar que tu amiguita se vista diferente o que le guste una película diferente o una princesa diferente o que tu amigo o amiga le asuste. ¿Te acuerdas cuando veíamos lo que nos asustaba? Que a tu amigo le asuste una araña y a ti no te asuste la araña pues puedes ser tolerante y respetar y aceptar. Muy bien, Alicia, que ya está haciendo su dibujo. París, Alexa. ¿Ya estás trabajando, mi amor? Si entendimos lo que vamos a hacer. Max, Juan Pablo. ¿Ya estás trabajando, Juan Pablo? No me escuchas. Katy, ¿estás haciendo tu trabajo? Sofi, Rodrigo. Acuérdate que hay que ver las cosas bonitas, las cosas positivas que tienen los demás. A lo mejor no importa que tu amiga o tu amigo se vistan diferente, pero es muy buen amigo. Él te ayuda si tú lo necesitas o te escucha cuando tú quieres platicar con él o te comparte. Entonces no importa que se vista diferente si es muy buen amigo. O si tu amigo o tu amiga quiere ver otro hermano o tu hermana quiere ver otra película, pues puedes aprender de esa película nueva que quiere ver tu hermana o tu hermano y se ponen de acuerdo y pueden ver las dos. Juan Pablo, ¿me escuchas, mi amor? ¿Tú y tu hermana, Rodrigo? ¿Tú y tu hermana, Rodrigo? Yo, pero tengo que ser tolerante. Tengo que jugar con mi hermana a jugón y tengo que bailar con mi hermana. Ay, muy bien, Rodrigo. Qué bueno que aprendiste. Lo que es ser tolerante. Muy bien. Respetar y ponerse de acuerdo también, ¿verdad? Súper bien, Rodrigo. París